Venga, vamos a pasar a hacer las prácticas por donde han pasado 5.000 personas en el último año. No solo en su Escola Nordicia, sino que también en el Parque de Prácticas de Ispaster, perteneciente a la Diputación de Vizcaya. Vamos para adelante. Nuestra escuela es un centro para la formación, la prevención y extinción y actuación contra incendios. Su escuela va dirigido a particulares en general, a ciudadanía en general, a empresas y a profesionales de la extinción o de las emergencias. Como fines fundacionales está la sensibilización. Una parte de la sensibilización va dirigida a los niños. Hacemos un curso básico, un curso de equipos de respiración autónomo, un curso avanzado. En un curso básico se aprende perfectamente a utilizar un extintor y una boca de incendios equipada. Bueno, tenemos que utilizar un extintor. Se nos ha declarado un incendio y tenemos que utilizar un extintor. Tenemos que quitar el pánico a lo que son los extintores. En este caso tenemos un extintor de CO2 que tiene una bocacha. ¿Cómo lo vamos a hacer bien? Colocaríamos la bocacha entre las piernas y estas son la maneta de activación y la maneta de transporte. ¿De dónde vamos a sujetar el extintor? Siempre del cuello del extintor. ¿De acuerdo? Y tiraríamos de la anilla. Bien sea así o bien metiendo el dedo en el agujero. Y tiramos de la anilla. El extintor se abre muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Qué habría que hacer antes de entrar en un escenario donde tenemos fuego? Probarlo. Nos tenemos que asegurar de que el extintor funciona y de que el extintor es el adecuado para la clase de fuego del que vamos a armar. Lo probamos. Estamos en el monte y nos encontramos con un incendio. Lo que no tendríamos que hacer nunca es subir la de arriba. Siempre tendríamos que procurar estar en las zonas bajas. Cuidado con apagar los cigarros, apagarlos siempre según una piedra. En caso de que tengamos vidrios o botellas, tampoco nunca dejar las tiradas, sino procurar llevárnoslo a casa o dejarlos en sitios que no sean peligrosos. La gente siempre piensa que la habitación más fría es el baño. La habitación más fría, incluso tenemos agua, con el problema de que generalmente no tienen una ventilación al exterior. Es cuando, a pesar de que no haya fuego dentro de esa habitación, lo que sí tenemos es una gran cantidad de humos y gases que incluso a veces que ni se ven. Entonces, eso es lo que poco a poco nos va mermando el oxígeno y lo que nos puede hacer llegar al desmayo y después del desmayo ya tendrían las consecuencias peores. Nunca trae una habitación en la que no está ventilada, a pesar de que dé la sensación de que no va a coger fuego por su estética o por sus paredes frías o por el agua que podamos tener. Se enchallan técnicas aquí para poder controlar los fuegos que vienen del techo, la inflamación de los gases, cómo llevarlos hasta su foco inicial, etc. En una situación como esta solamente se verían enfrente a una situación de estas los bomberos. Nosotros tendríamos que evitar estar ante una situación de estas.